Hoy recibimos la visita aquí en nuestro estudio del doctor Horacio Mederos, técnico de Biogenesis Vagó, con quien queremos hablar un poco acerca del momento de la ganadería, del momento sanitario, de la necesidad de, por ejemplo, tener las vacas de cría en condiciones en el momento de hacer el entore o de hacer la próxima inseminación. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por recibirme acá en el estudio. Y bueno, estamos transitando una época, como tú decís, justamente de lo que es la parte reproductiva, en donde ya empiezan o están pariendo, ya terminan de parir algunas vacas, lo están haciendo en este momento, y es un momento en donde estamos definiendo una parte muy importante de lo que van a ser los terneros que vamos a tener el año que viene. Eso condiciona el punto de partida, en donde los animales deberían de llegar con un estado corporal lo mejor posible, porque tenemos que preñar estas vacas que están pariendo en algo así como 90 días para no después tener que eliminarlas por si quedan falladas. Entonces es un elemento, un momento muy importante en donde debemos de cuidar, como decía, la parte nutricional y, por supuesto, la parte sanitaria juega un papel preponderante. Más allá de la necesidad de tener los rodeos sanitariamente bien, el actual escenario comercial donde el ternero vale, todas las categorías están valiendo como nunca históricamente, seguramente esto empujará al criador a tratar de tener más terneros para tener, obviamente, mayor disponibilidad de materia prima para los frigoríficos al final de la cadena, ¿no? Desde luego, desde luego porque eso lo estamos viendo reflejado en lo que son las consultas que se están dando muy asiduamente, consultas para hacer inseminación a tiempo fijo, consultas para diseñar diferentes planes sanitarios, porque, bueno, un momento muy importante, como tú decías, desde el punto de vista de los valores que están teniendo todas las categorías. Y allí, ¿cuáles son las medidas que deben adoptarse para tener, en definitiva, un proceso reproductivo exitoso desde lo sanitario? Bueno, primariamente, la parte más barata siempre es la prevención, ¿no? O sea, nosotros vamos a aplicar medidas que son de bajo costo, pero que tienen un alto impacto en lo que es la producción en sí misma. Entonces, desde el punto de vista preventivo, trabajar con vacunas, sobre todo, que nos previenen del síndrome reproductivo. O sea, síndrome reproductivo son aquellas enfermedades que tienen un mismo desarrollo, pero que al final la causa es, por ejemplo, el aborto, pero responden a diferentes etiologías, que pueden ser píricas, bacterianas, virales, bien digo, hongos, en lo cual nosotros, aplicando vacunas que contengan estos agentes que son bien conocidos, como puede ser el acampilobacter, IVR, BVD, leitospirosis, aplicando dos dosis a tanto vaquillona o en las vacas una revacunación. Las dos dosis van separadas 60 a 30 días previo al servicio y ahí vamos a lograr una vaca que llegue con una inmunidad adecuada y pueda enfrentarse para tanto un tiempo fijo como un entore con un nivel adecuado de anticuerpos. ¿Cuál es la observación que se realiza desde el sector técnico de Biogénesis Vagó ante la actitud del productor de hacer ese esquema sanitario para evitar todas esas enfermedades que tú estabas mencionando ahora? Bueno, justamente en esta época o en este tiempo que hemos transcurrido porque ya tenemos valores altos desde hace un tiempo a esta parte, la actitud del productor es justamente la información, tratar de informarse, consultar y diseñar planes sanitarios que lo ayuden a mejorar su performance reproductiva. En este caso, que serían junto con el departamento técnico de Biogénesis, nos sumamos a los equipos de trabajo que generalmente ya tienen armados los diferentes establecimientos y juntos tratamos de llevar adelante no solamente el diseño, porque el diseño es muy fácil, eso puede estar en la página web, sino que hay que, en cada establecimiento es un mundo, como decimos, y cada establecimiento necesita un plan sanitario a medida. ¿No hay una receta común para todos? ¿Por qué? Cada cual tiene su realidad. Desde luego, esa es la realidad, diferentes categorías, diferentes empotreramientos, acceso a aguadas, campos arrendados, en fin, muchos detalles que hacerlo acá en un escritorio es muy fácil, pero después aplicarlo en la realidad del campo es muy diferente y es ahí donde nosotros participamos activamente junto con colegas y productores para juntos producir más. Se vienen épocas difíciles para la cuida del ganado, ¿verdad? Para el manejo del ganado. Estrés calórico, seguramente advenimiento de parásitos como la garrapata, por ejemplo, la bichera, la mosca de la bichera. ¿Cuáles son los mecanismos que recomienda Biogénesis Vagó para esas enfermedades o esos parásitos tan tradicionales y tan comunes en diferentes zonas del país? Bueno, sí, tú nombraste un par de ellos, pero en lo que tiene que ver justamente con el estrés calórico y demás que tú decías, la prevención de este tipo de enfermedades o de sucesos que se dan, generalmente cuando vamos a hacer, por ejemplo, un IATF, están sometidos a un fuerte estrés los animales y nosotros tenemos unas vitaminas y minerales que aplicados en el momento del IATF controlan los radicales libres que son los que vienen a producir efecto nefasto en las células y hemos obtenido muy buenos resultados trabajando con dos grupos, un grupo haciendo el IATF sin la aplicación de adaptadores BitMin, que es el nombre, y otro grupo que tiene las mismas condiciones con adaptadores BitMin y hemos tenido diferencias de prevención significativas entre un grupo y otro. Así que la aplicación de esto, no solamente para el IATF, sino también cuando se realizan tareas como la castración o el destete en los animales jóvenes, es bien interesante porque esto nos va a mejorar todo lo que es la performance de la parte de inmunitaria, porque eso ayuda a que las vacunas funcionen mejor. Eso por un lado. Por otro, lo que nombrabas de los parásitos externos, como la bichera y la garrapata, se está viendo ya en el norte sobre todo, que es el lugar donde es endémica la garrapata, se han empezado en algunos lugares con los tratamientos generacionales, en donde tenemos tres generaciones en Uruguay, en donde la primera va hasta diciembre, la segunda hasta marzo y la tercera hasta abril-mayo, en donde en cada una de estas generaciones debemos aplicar un principio activo distinto. Podemos empezar ahora con un inyectable, que puede ser una ivermectina o doramectina, en la primera generación, ya nos va a ayudar también para combatir parásitos gastrointestinales. Una segunda generación, en donde podemos aplicar un baño de inmersión, que puede ser una mezcla de cipermetrina con algún fosforado, o amitrás, también nos ayuda la cipermetrina y el fosforado a combatir mosca de los cuernos, que también es la época. Y en última instancia podemos usar un fipronil o podemos usar algún fluazurón, en donde nos va a permitir bajar la carga con la que ellos van a entrar al invierno, y de esa manera, bueno, entrar al invierno con la menor carga parasitaria posible y menor contaminación, por ende, de las pasturas. La recomendación general, obviamente, es estar con el ojo puesto sobre los rodeos, apoyarse en los veterinarios de confianza de cada establecimiento, y por supuesto, confiar y estar permanentemente consultando a empresas y a laboratorios como Biogenesis Vagó, que tienen su equipo de veterinarios y técnicos puestos a disposición a lo largo y ancho de todo el país. Sí, es así, el asesoramiento y la estrategia, diseñar una estrategia y después hacer el seguimiento de eso, como decía hoy, armar un plan es muy fácil, pero que se aplique realmente eso es muy importante, y desde luego Biogenesis está totalmente a la disposición, con los técnicos que están recorriendo permanentemente todo el territorio y apoyando no solamente a productores, sino también a equipos de trabajo, como decía hoy, colegios veterinarios, y bueno, juntos estamos apoyando a todo lo que es la producción nacional para tener más terneros y tener animales más sanos y cuidar el estatus sanitario, que tan importante es para nuestras carnes, que hoy en día llegan a todo el mundo. Y el nexo entre el productor o el asesor de los productores y Biogenesis, obviamente, las agro-veterinarias que tiene la distribución de los productos de la marca. Sí, nosotros hacemos la distribución o la venta de nuestros productos exclusivamente en los comercios habilitados, que son las veterinarias, y en cada punto del país, en cada ciudad o en cada región, pueden encontrar nuestros productos, van a encontrar también allí, en esas agro-veterinarias, un asesoramiento adecuado, porque nuestro equipo técnico permanentemente está haciendo capacitación a los mostradores de esas veterinarias para que puedan ofrecer un mejor servicio de nuestros productos a los colegas y a los productores que así lo deseen. Bueno, gracias por la visita. Esta nota a cuenta de otras que realizaremos seguramente más adelante, antes de fin de año, cuando esté el verano ya encima de los campos y de los rodeos. Gracias por haber venido a nuestra convocatoria. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos a la segunda. Gracias.